Bueno, siempre que en el País Vasco se ha producido una esperanza de paz, la izquierda berchale ha recibido un cierto voto plus. Esto pasó ya con Euskal Herritarrock y ahora ha pasado con Bildu. Yo no creo que sea un fenómeno sostenible en el tiempo, es decir, creo que está relacionado simplemente con las condiciones actuales y de alguna manera es un voto de un sector de la sociedad vasca en favor de la paz definitiva. Y creo que eso es lo que está recogiendo. Lo cual, desde mi punto de vista, pone a Bildu en una responsabilidad que creo que no están cumpliendo, que es la de realmente, puesto que han recogido la ilusión de mucha gente que quiere la paz, creo que deberían responder de una manera clara exigiéndole a ETA el abandono de las armas. Me parece que el abandono definitivo y para siempre. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo está esperando y cada vez vamos viendo con más preocupación que no se acaba de producir y esto genera la verdad cierta desazón, cada vez más desazón. Con respecto a las elecciones generales, en general todo parece indicar que obtendrán un buen resultado en la línea con la que obtuvieron en las autonómicas porque realmente ese proceso, esa situación todavía se mantiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!